Las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a unos 50 instructores extranjeros como resultado de un ataque de misiles tácticos Iskander-M contra un punto de despliegue de mercenarios de países occidentales en la localidad de Dergashi, en la provincia de Kharkov, ha comunicado el martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron a unos 50 instructores extranjeros como resultado de un ataque de misiles tácticos Iskander-M contra un punto de despliegue de mercenarios de países occidentales en la localidad de Dergashi, en la provincia de Kharkov. El día anterior el Ministerio de la Defensa de Rusia había publicado otro video en el que captó la destrucción de un sistema de lanzamisiles múltiples Heimars de fabricación estadounidense que fue localizado con el uso de sistemas de reconocimiento en un hangar en el pueblo ucraniano de Nopopretrovka, en la región de Nikolaiv. Como resultado del ataque, fueron destruidos el sistema de lanzamisiles múltiple y más, así como sus municiones y los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania que lo operaban. Dos militares del ejército ruso en el marco de la operación militar especial destruyeron un vehículo brindado de transporte de personal M-113 de fabricación norteamericana y neutralizaron la fuerza del enemigo en la responsabilidad del grupo de tropas oeste, informó este lunes el Ministerio de la Defensa ruso. Desde el organismo, precisaron que el ataque fue efectuado con el uso del sistema de artillería propulsado a Caxilla. La destrucción del M-113 fue captada por un dron ruso que estaba monitoreando el área. La operación se efectuó con el uso de misiles tácticos Iskandereme. En el video se puede apreciar el impacto inicial contra el objetivo, así como una detonación secundaria que convirtió en cenizas el armamento occidental. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó este lunes un video que muestra el ataque de los aviones de asalto Sub-25 contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ofensiva resultó en la destrucción del equipo especial y la eliminación de las tropas ucranianas. Se desconoce dónde se realizó el ataque, pero se informa que fue perpetrado en la zona de responsabilidad de la agrupación de tropas Vostok Este.